La campiña y la sierra gaditana me encuentro en un magnífico casco antiguo con uno de los patrimonios históricos más importantes de toda la provincia de Cádiz. Este es el famoso balcón de la bahía de Cádiz, un destino entre el mar y la sierra que recibe al turista con los brazos abiertos. Mi nombre es Mr. Fogg y hoy te enseño qué ver y qué hacer en Medina en un día. Gracias por ver el video.